Hola, buen día, amigas, amigos y toda la gente que nos esté mirando. Espero que mucha gente, y en esta ocasión vamos a hacer un rico, rico, rico mole de olla. Ay, perdón. Perdón, ya estoy con... es un mole, pero es un mole verde. Aquí tengo ya cocida la carne. Con ajo y con cebolla y una poquita de sal. Este es espinazo. Se coció en 15 minutos, una vez que salió el tapón, en 15 minutos. Ya le retiré el caldo que tengo aquí porque lo voy a ir ocupando de otra manera. Tengo aquí tomates, más o menos es como medio kilo. Chiles, ajo, cebolla, un trozo de cebolla y chile poblano. También tengo aquí cilantro suficiente y hojas de espinaca. Uno más o menos le va a ir calculando. Y tengo pepita, que compré pepita, donde venden las semillas. Entonces, pepita verde, pero simple. Ahora, ¿por qué compro la simple? Porque tiene menos condimentos. Como tiene menos condimentos, a veces le hace a uno un poquito más también condimentado. Bueno, a mí. Pero entonces, yo le voy a agregar un poquito, poquito de ajonjolí. Y si ustedes tienen este cacahuate, también unos poquitos. Que doli. Si no, no hay ningún problema. Y si tienen pepitas que compraron, pues también se las agregan. Pepita, pepita de esa de calabaza. Nos vemos en un momento. Y miren, puse a sofreír sin aceite mi ajonjolí. Se puede observar el cambio de ajonjolí cuando está en la bolsita. Vean el color y vean el de ahí. Ese ya está. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Pues porque ya huele y tomando unos los apretamos. Y si se desmorona y se siente algo de grasita, es que ya está. A veces, en ocasiones, llegan a brincar. Bueno, una vez que está, lo voy a apagar y voy a comenzar con la molienda. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar aquí los tomates. Con una muy poquita de agua. Así, voy a empezar de poquito, porque si no, como lleva bastantes hierbitas, se puede atorar las... Miren, vean. Una vez que empecé así, entonces voy a seguir. Le voy a colocar el chile poblano. Le voy a dar su ayudada. Mmm, huele bien picoso. Le doy su ayudadita con... Partiéndolo. Para que así sea más fácil molerlo. Y también aquí mismo le voy a poner... Mi ajonjolí. Que ya está. Huele riquísimo, ¿eh? Bueno. Y... Por eso dicen que la ajonjolí es de todos los moles. Vamos a darle otra molida. Y vamos a empezar nuevamente a colocar hierbitas. Cilantro, este... Una ramita, una ramita solamente le vamos a poner de epazote. No mucho, porque si le colocamos mucho, este... Luego se amarga. Y en esta ocasión le voy a poner... Esta hierbita. Que se llama espinaca. Hay unas que le ponen lechuga. También pueden ponerle lechuga, pero yo... Decidí que en esta ocasión y en otras que ya lo he hecho... También me queda sabroso con la espinaca. Vamos a ver por qué no quiere molerse, esta. Y mientras la tengo que dejar descansar... Y voy a prenderle... Para tener aquí hierbitas... Un poquito de aceite, no mucho. Le prendo... Y vamos a seguir moliendo. Le voy a colocar otro poco de agua... Para que se le facilite el mole. Bueno... Aquí hay que moler de poquito en poquito. Y... Aquí ya tengo mi cacerola. no todo porque esto me va a servir para seguir moliendo y vamos a seguir moliendo más después de que pongamos más hierbitas y con esto lo hacemos más aguadito con el tomate y voy a moler primero esto y después una vez que esté ya un poco más molidito van a ver lo que le voy a poner así voy a colocar aquí así directo le voy a colocar la pepita la pepita simple aquí se la vamos a ir poniendo de poquito en poquito y vamos a seguir moliendo la pepita simple y ¡Suscríbete! 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 Esto ya es lo último. Le puse un poquito de consomé, porque ya había probado yo aquí, y sí le faltaba una poquita de sal. Molí casi todo con el caldo de la carne. Ya nada más quedó un poquito, si ya hace falta, por supuesto que se lo voy a poner. Bueno, ya pueden observar, vean, como ya espesó. Ya nada más unos minutitos más, y mientras le vamos colocando la carne. En esta ocasión se trata de espinazo. Miren, como ya espesó. Cuando empiece a hacer esas burbujas, va a ir soltando la grasa, y va a subir a la superficie la grasa. y aguas porque quema muchísimo. Nos vemos. Bueno, acompáñenme. Yo los invito. Vamos a probar el mole verde. En esta ocasión es de carnita de puerco, pero puede ser pollo. Y de picante, pues cada quien le tiene que ir calculando, ir probando de poco a poco lo que se requiere de picante. Miren. Aquí ya se nota como quedó espeso. Mmm. Yo lo voy a acompañar hoy con pan. Ok. Bueno, también puede ser con tortilla. A ver, vamos a ver. Mmm. Mmm. Muy bueno. Lo puedo acompañar con arroz, con frijolitos negros o güeros. Con... Con lo que yo quiera lo puedo acompañar. Pero, también con un huevo. Al otro día con unas, este... Tortillitas embarraditas de molito. O huevo revuelto con molito. Yo los invito a que lo hagan, eh. Y que lo prueben. Fue rápido, fue fácil. Y rápido la cocina de la abuela. Amiest coalition. Bien. D. P ocupo, es. Que pivenza. ¿Qué? Cansad. Cansad. Ya. tu pregunta justo wander. Gracias.